Las mujeres necesitamos más a nuestros ex novios que ellos a nosotras. La culpa es de sus atributos, según lo dice la ciencia y aquí te digo por qué dice esto. Todas en algún punto de nuestra vida amorosa hemos pensado más de una vez en regresar con fulanito. Sobre todo si ese fulanito es el ex que más nos ha costado olvidar porque fue el más importante para nosotras. ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar si él también piensa en ti? La ciencia dice que es mucho menos probable que él lo haga a que lo hagas tú. Y no es porque no seas lo suficientemente extrañable, sino porque nosotras, las mujeres, tendemos a extrañar más a nuestros ex. En el plano de intimidad, en un promedio del 60% contra ellos que fantasean con sus ex novias en un solo 48%, tan solo con 12% de diferencia. Para comprobar esto se realizó un estudio donde se evaluaron a 283 alumnos de 18 o 25 años de edad, los cuales fueron observados por alrededor de una semana. Durante este tiempo se les pidió que registraran cuántas veces pensaban en comer, dormir o tener relaciones sexuales. Además, en el apartado de la intimidad se les pidió que registraran las veces que lo relacionaban con alguna de sus ex. De esta manera se logró determinar el por qué nosotras solemos pensar más en ellos que ellos en nosotras. Y la respuesta es sencilla. Nosotras no nos comprometemos con la idea del hombre que nos proporcione más placer o satisfacción en el terreno íntimo, sino que nos aferramos a la parte sensible y emocional que él nos proporciona durante la relación. Así como un buen candidato a ser fiel, respetarnos e incluso a ser un buen padre de familia. Pues bueno, ahora sabemos por qué no podemos olvidar, por qué no dejamos de pensar en las parejas que tuvimos anteriormente. Soy Edna Hernández, te invito a visitar la página de planinformativo.com. Visiten las redes sociales con las que contamos y no olviden buscar nuestra edición impresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!